Pero ahora les queremos indicar que la emblemática antena de la Torre de RPP en la Avenida Paseo de la República sorprendió a todos con un impresionante juego de luces que forma parte de las actividades por el 60 aniversario del Grupo RPP. Más detalles a continuación. Continúan las celebraciones por los 60 años del Grupo RPP. Seis décadas en las que sigue brindando la más completa, útil y veraz información a todos los peruanos. Como parte de las actividades conmemorativas, en la sede principal ubicada en Paseo de la República en San Isidro se presentó un vistoso juego de luces en la emblemática antena de RPP que iluminó la estructura metálica y fue apreciado por los transeúntes y automovilistas que circulan por este sector de la capital. El gerente general de RPP, Jorge Abarca, agradeció a la enorme audiencia de RPP por estos 60 años siendo el medio más confiable del Perú. Lo que toca es agradecer, agradecer a las audiencias por seguir acompañándonos a lo largo de estos 60 años por las cuales han pasado muchas historias, historias lindas, historias también complicadas en las que el grupo ha estado acompañando a los peruanos en momentos difíciles y también, repito, historias muy gratificantes que han traído mucha alegría al país. Este aniversario número 60 también se ha caracterizado por permitirnos alcanzar nuevas audiencias a través de las redes sociales y plataformas digitales. La conductora de RPP, Joana Castro, nos detalla. Nos expandimos a lo que vienen a ser ya los canales digitales y con los canales digitales en realidad a nuevas audiencias, a nuevas audiencias que nos permiten llegar a nuevos públicos, a muchos más peruanos y peruanas, pero sobre todo que nos permiten convertirnos en la multiplataforma más grande y más confiable de todo el país. RPP no solo es un medio de comunicación que informa de manera confiable, también busca que mediante sus contenidos, los peruanos y peruanas tomen las mejores decisiones pensando en su bienestar y en el de sus familias. Fernando Carvalho, conductor de RPP, explica. Y hemos seguido evolucionando, producimos contenidos que se difunden en varias plataformas, siempre sobre la base de la colaboración entre los trabajadores de esta casa, los anunciantes de esta casa, los accionistas de esta casa y sobre todo nuestra audiencia. Desde 1963, RPP ha expandido su señal, convirtiéndose en la multiplataforma informativa más grande del Perú. Más allá de las actividades conmemorativas, en este aniversario número 60, renovamos el compromiso de seguir trabajando por los peruanos que mueven al país. Bueno, un resumen, por supuesto, de lo que siempre es y ha sido RPP, que es el medio más confiable, que les llevamos la información más completa y que a través de las audiencias digitales, de las plataformas y los canales digitales, Jorge, que es la nueva forma de conectarnos, también pueden tener información, que es lo que se requiere todo el tiempo, para tomar decisiones, para saber qué sucede en nuestro país y, por supuesto, para estar bien informados.